Tú me conoces, estuve con la selección mexicana cuando enfrenté a Inglaterra en Wembley, rumbo a Sudáfrica 2010 y estaré en Londres 2012 cuando María Espinosa defienda su título como campeón en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora, comenzamos a escucharnos. Londres 2012, contémoslo juntos. Para atrás, creo que el equipo fue un equipo bastante efectivo, las oportunidades que tuvimos las metimos. Controlamos bien el partido, nos faltó mejor posesión en algunos lazos del primero tiempo. Pero es normal, es el segundo partido apenas, el volumen de juego va a ir creciendo y sobre todo contento por la victoria, porque la gente sale feliz. Me voy contento hoy por el resultado, más no satisfecho por el funcionamiento en algunos lazos del partido y hay que mejorar, hay que seguir trabajando. Todavía no ganamos nada. Creo que también el calor estuvo muy fuerte, es imposible aguantar un buen ritmo como intentamos el primer tiempo. Nos faltó mejor posición de balón, creo que el equipo tiene que tener mucho más presión de balón, también tener más paciencia para atacar, llegar por los costados, generar situaciones de gol. No ir tan rápido, creo que nos faltó mejor lectura del juego en algunos pasajes. Entonces, no toman en cuenta que Martín venía de una lesión, que había estado parado 15 días, que no había hecho fútbol, que tenemos que irle sumando minutos, como es el caso de Luis, por eso no dejo que termine el partido para que no recaiga. Entonces, es bien importante que dentro del grupo esa motivación de querer ser siempre titular es quista. Tengo la ilusión de sacar un resultado positivo para el equipo, de seguir sumando y bueno, después si me reciben bien o mal, la verdad que no, he pasado muchas cosas en mi vida como futbolista y ahora como técnico y estoy muy tranquilo. Así que, tengo un gran cariño por la ciudad de Tijuana, hablo de Tijuana, no del equipo, o sea, porque no quiero hacer referencia a otros equipos, como lo he dicho con ustedes. La verdad que estuve feliz ahí viviendo, pero esto es una etapa como es Pumas y estoy con la ilusión del viernes, primero el martes, hacer un partido acá interesante y después del martes en la noche pensaré ya en Tijuana. Gracias.